People United Nations Consiste en un encuentro de representantes de todos los países del mundo Y este es nuestro símbolo Retoma el Hamza como un talismán de protección Y la combinación de este símbolo con el planeta Aspira a simbolizar una preocupación común por proteger el planeta Es una mano que está abierta en una actitud de bienvenida como saludando Es un icono que busca representar esta organización transitoria Que aparece y desaparece eventualmente La Organización de los Pueblos Unidos Gracias por ver el video